192 años de la ciudad de Libramento. Dice la historia que los primeros habitantes de esta región, de Brasil, región de Uruguay, fue habitada por los indios charrúas y también minuanes, que eran los que hacían correrías y estaban en esta zona. Luego vinieron los jesuitas y hubo una colonización española. Luego ya cuando comenzó la revolución en el río de la Plata para liberarse de España, hubieron conflictos en estas regiones entre españoles y portugueses. Fue así que vino un regimiento del ejército portugués que se instaló aquí en esta zona, dando lugar al inicio de la construcción de Santa Ana del Libramento. Cuentan historiadores, el historiador e investigador Jango Medeiros, colega periodista, que fue asentada sobre una columna paralela a los grandes cerros a 210 metros por sobre el nivel del mar, haciendo límite terrestre por más de 100 kilómetros con el actual departamento uruguayo de Rivera. Santa Ana del Libramento festeja sus 192 años de fundación. Es el segundo mayor municipio en extensión del territorio del estado de Río Grande del Sur. Tiene una población de 83.324 habitantes. La ciudad se originó en un campamento militar de San Diogo, en los márgenes del río Ibirapuitá. Su primera capilla fue construida por el fray Carmelita, descalzo, Bernardo das Dores. Pero los estancieros del lugar, los terratenientes del lugar, quedaron muy enojados con la aglomeración humana que permaneció en el local después de la retirada de la división militar que era comandada por don Diego de Sousa. El templo religioso fue quemado y las personas que vivían en el lugar fueron expulsados. Arrepentido, uno de los estancieros resolvió donar una fracción de tierra en otro lugar, en una cadena de cerros, a cerca de 100 kilómetros de distancia del lugar donde se había fundado la primera. En el local se edificaron las primeras casas y entonces fue construida la capilla de Santa Ana, que es hoy la iglesia matriz de Santa Ana de Olivamento. Y así fue surgiendo esta pujante sociedad que vive en Santa Ana de Olivamento hace 192 años. ¡Gracias! ¡Gracias!